Ahora, hoy, Novas del Mundo, simple reportada en el EFEN. Arabia Saudí truple IVA per suporta su economía. Descunde Maio 2012. Arabia Saudí truple su imposta de valor ajuntada IVA, como un modo severo de suporta su economía afectada por coronavirus. La goberna en Riyadh ya dice anche que Lova suspende su souvenir de la costa de Vive per forti la financia del Stato. Esta nación rica de petróleo ya espera un cade agudo su revenu cuando la pandemica ya riduye la costa de energia tra la mundo. La arena ya introduye IVA a 2 años ante ahora, como un parte de su atenta desutrae su adepende de mercados global de petróleo. IVA va a crecer de 5% a de 5% de 1 de julio. El asuvenio de la costa de Vive va a suspender de 1 de junio. La anuncia segue un periodo en la 3 meses prima del año, cuando la spende para la goberna ya excede su revenu, creante un non-sufficio budgetal de 9 mil milion dólares. En la misma tiempo, revenus de petróleo ya es reducida por casi un 4 en comparación con el año precedente, reduyendo la revenus somada por 22%. Y en marzo, la reserva extranjera de la Banco Central de la Paz ya cae a su rapididad la plus alta de 2 decenios a la min y hasta su punto la plus basa pos-2000 de son. On previde que la metodos per combate la efeto de coronavirus valenti la reformis iniciada par prince irrital Mohammed bin Salman. En 2019, Arabia Saudia recolía dudés 5,6 mil millones de dólares, con ante ricordo en la ofre pública inicial de acciones de Aramco, una compañía gigante de petróleo en Riyadh posee sede para la goberna. Esta venda de acciones ya es la cor de la proyeta de la prince irrital, permoderne la economía y disminuye su adepende de petróleo. ¡Gracias! Gracias.